La iban a buscar y ya la buscaban en el primer piso, no la encontraba, se fueron para el tercer piso a buscarla, a ver, que era lo que pasaba, no está, saben que, ya me puso esa super trigo, Saquemos estos regalos por aquí, porque ya nunca los vamos a encontrar, dejemos estos regalos aquí, los agarre de asco, no, si, bueno, al cambio, al cambio, en el segundo piso, estaba la niña, y después de todo lo que pasó dijo, buscó los hijos, Uy, perdón, pero no me están gustando, que voy a hacer, mami, papi, mami, papi, mami, papi, estoy acá en el segundo piso, huchillo, Y estos regalos serán como míos, que lindo, pero mis papas, ¿en dónde están? Yo no lo quiero hacer, quiero volver el tiempo atrás para ver en dónde están, Tengo una idea, yo sí, yo sí, yo sí, no me está, voy a ver a ver si está, voy a hacer un dibujo, de anarcoiris, como así, guau, Bueno, y a ver, a ver si dejaron por acá los teléfonos, si están, y caigan más ricos los viewers, o sea, yo me aprendí el número, entonces, A ver, aló, aló, buenas, papi, mami, hija, hola, ¿dónde estás? Te estábamos buscando como locos, ¿por qué te perdiste? Ay, mamá, es que no estoy acá en el segundo, en el segundo edificio donde me perdí, ¿y dónde estabas o qué? ¿por qué te perdiste? Porque les hice una broma, para ver si me perdí y por eso, y nosotros nos fuimos. Bueno, a continuación en el otro video, bye.